Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartida ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte. Que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. Una vista impresionante capaz de dejarte con la boca abierta la de este estadio. Julio, sé que resulta difícil decantarse por una estrella ante todo este firmamento. Pero si tuvieras que quedarte con una, ¿quién sería? El hombre clave yo creo que va a ser Rakitic, Iván Rakitic, el croata. Preciso en los pases cortos y medios para distribuir el juego y además hace que participen todos los compañeros. Es un jugador que sabe escoger el momento concreto para dar el pase. Sí, yo también apostaría por él y seguro que la función piense igual. Petido inicial y el partido está en marcha. Una lección de juego combinativo. Esto huele a contraataque. La juega hacia la derecha. Juega hacia la banda derecha. Gran juego de toque. Buen centro largo. Rubén Duarte. Fernando. Con un buen robo de balón. Buena jugada. Desde ahí pueden llegar arriba. Rakitic. Fernando. Decide mandarlo hacia adelante. Buena salida. Esta dispara. Buena intervención del guardameza. Es increíble que haya conseguido llegar. Increíble. Parecía un gol cantado. Estamos viendo cómo ambos laterales se incorporan al ataque. ¿Y cuál es la justificación táctica? Bueno, es una treta realmente para mantener a los jugadores de banda del rival a raya. Yo creo que es lo que pretenden. Cuanto más los obliguen a encerrarse en su campo, mayor control tendrán sobre los flancos, lógicamente. Joan Jordán. El balón llega a la banda a los pies de su destinatario. Paso más en profundidad a los campos. La lanza hacia la banda. La lanza hacia la banda. Ahí va el centro. Despeja sin contemplaciones. Bueno, este jugador tiene dos cosas buenas. Primera, capacidad de sacrificio. Y además, voluntad para ayudar al equipo a defender. Suelen pasarse por alto este tipo de cualidades, pero son importantísimas. Manu García. Vuelca hacia la derecha. Balón centrado. Aparece el corte. Lucas Ocampos. El Sevilla. Sigue sin disponer de ocasiones claras de gol. Abre el juego a las bandas. Ocampos. Hace lo posible por alejar el peligro. El Sevilla. Trata de crear juego. Cambia el juego a un compañero desmarcado. Defiende a la desesperada. Rakitic. Nueva suerte. Demasiado lejos. Bueno, mi experiencia me dice que disparos de ese estilo pueden ser muy peligrosos. Incluso desde esa distancia. Pero esta vez no ha sido así. Pierde el vuelo físico. Por ahora no hay goles de ninguno de los dos equipos. La pelota encuentra bien a su destinatario. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Abre el campo. Termina el primer tiempo y los jugadores se van hacia los vestuarios. Hay que ordenar tácticas e ideas. Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico. Un partido sin goles. Pero muy táctico. Coméntanos tus sensaciones de esta primera parte. Pues a pesar de lo que llega el marcador, ha estado bastante claro que no ha sido superior en cuanto a la creación de ocasiones. Si los dos equipos siguen como hasta ahora, después del descanso, antes o después, entrará alguna, seguro. Y veremos un resultado mucho más acorde con lo que sucede en el partido. Bueno, empate a cero. Y todo por decidir. Arranca ya el segundo tiempo. Por ahora, solo por ahora, seguimos en tabla. Pero el nivel de concentración y disciplina de ambos equipos ha estado a la altura. A mí el partido es que me está encantando. Y te digo una cosa. Se lo va a llevar el que lo consiga mantener más tiempo. Intenta llegar arriba por la vía rápida. Fernando. Rakitic. Un pase más. El equipo atacante sigue buscando el disparo a puerta. ¡Qué buen control! Tiene un buen juego de piernas, pero esta vez no le ha servido de mucho. Luke de Jong. Y la juega hacia la izquierda. ¡La solta para arrematar! Buen centro, pero no tan buena definición. El Alaba ha mostrado sus carencias en la banda. Y además, los centrales tampoco han estado nada bien. Se han librado de una buena, parece. Y desbarata su ataque. ¡Balón en largo! Buen robo de balón y contragolpe. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. ¿Conseguirá recibir ese balón? ¡La recibe! ¡Qué calidad! ¡Qué buen sitio para ponerla desde ahí! ¡Mete un centro! Están protagonizando una lucha encarnizada por el balón. ¡La manda bien lejos para alejar el peligro! Joan Jordán. Este partido puede cambiar de dueño en un tris. Luke de Jong. ¡Ocampos dispara! Los dos equipos se han decidido hacer un cambio. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ha conseguido despejar la bola! ¡Qué habilidad! La manda arriba. ¡Balón para arriba! Franco Vázquez. Fernando. ¡Una exhibición de toque! ¡Espectáculo para la grada! Vázquez. Fernando. Joan Jordán. ¡Ocampos! A ver qué se saca de la manga. ¡Ahí va volando! Logra despejarla. Juega hacia la banda. El Sevilla. Ve cómo se le acaba. ¡Mueva el disparo! ¡Un poco desviado! Se ha ido por muy poquito, muy cerquita del palo, pero en cualquier caso me parece a mí que tiene que estar satisfecho. Bueno, pues parece que tenemos cambios en los dos equipos. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Los atacantes tenían varias opciones, pero él se ha ocupado de anularlas todas. ¡Iñigo Córdoba! Intenta quitársela de encima. ¡Iñigo Córdoba! ¡Parece que ambos equipos se contentan con el empate, pero puede que todavía no se aguarde alguna sorpresa. ¡Susso! 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 ¿Cómo definirías este encuentro?